Seguimos con la campaña y algunas personas me han escrito con varias preguntas, así que quiero responderlas. ¿Dónde puedo ver el corto? El corto aún no se ha hecho. Para poder realizarlo estamos realizando esta campaña de financiamiento donde puedes donar desde un dólar. Pero si quieres ver el corto antes que nadie, puedes hacerte acreedor ese derecho donando 25 dólares. Todas las donaciones tienen recompensa y puedes verlas en la descripción de abajo. ¿Cómo puedo donar? Es muy fácil, hemos hecho un video tutorial de cómo hacerlo. Dejaré el link en la descripción del video. Puedes hacerlo a través de una cuenta de Paypal, con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. Si tienen más preguntas pueden dejarlas en los comentarios del video y las iré respondiendo. Recuerden que pueden apoyarnos desde un dólar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!